¿Qué pasa entre nosotros, vida mía? Que sufro silencioso por tu amor Tus besos ya no calman mi fatiga Y tengo mucho miedo por los dos ¿Qué pasa con tus ojos, vida mía? Parecen tan cansados de llorar ¿Qué pasa con tus manos, peregrinas? Igual que golondrina sin hogar Salvemos nuestro amor No dejes escapar Las noches sin igual Que tanto te besé Salvemos nuestro amor No dejes marchitar El pétalo de amor, de amor, de amor Que loco de pasión puse en tu piel ¿Qué pasa con tu voz cuando me nombras? Parece entre las sombras un adiós Que ha sido de tu risa cristalina Envuelta en la neblina Envuelta en la neblina se perdió Salvemos nuestro amor No dejes escapar Las noches sin igual Que tanto te besé Salvemos nuestro amor No dejes marchitar El pétalo de amor, de amor, de amor Que loco de pasión puse en tu piel Salvemos nuestro amor Gracias por ver el video